3. ¿Ok? Good morning. Hello. Hello para todos otra vez. Hello. Hola. ¿Cómo están? Perdón que les salgo de tantas veces. Hola. Hello. Hello. ¿Cómo están? It's a new day. Es un nuevo día to work, para trabajar. We are with the students of Initial 2. Estamos con los estudiantes de Inicial 2, ¿ya? Inicial 2, paralelo A y paralelo B, para recibir la clase número 5 de inglés. La clase está siendo grabada para hacer subida a YouTube, como es de conocimiento de todos, para aquellos que no pueden entrar en vivo a las clases de subida. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es love, que significa amor. La palabra y la emoción love. Repite en casita. Love. 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 La boca abierta así. Love. Como si fuera a dar un besito. Love. ¿Qué significa love? Significa amor. ¿Y cómo se hace el amor? Con los deditos. Vamos a poner las manos así. Y van a unir estos deditos de acá abajo. Primero estos, los pulgares. ¿Ya? Y luego va a unir los deditos de arriba, para formar un corazón, que representa a love. Eso. Muy bien. Very good. Very good. Así. Cosa que sus ojos puedan pasar por ahí, que me puedan ver por ahí. ¿Se ven? Los ojitos entran en ese agujero. Love. Amor. Love. ¿Bien? No voy a hacer solo con la mano. Voy a compartirles un material audiovisual. Así que necesito que lo escuchen, por favor. Y haré la pruebita, como siempre, de si se escucha o no el material. Compartir el sonido, la pantalla. Muy bien. Vamos a la carpetita. Y aquí está nuestro material de hoy. Primero lo primero. Voy a ver una prueba. Damián Garzón. ¿Puedes ver mi pantalla de color blanco? ¿Puedes ver? ¿O está oscuro? ¿Sí puedes ver? ¿O no puedes ver? ¿Sí? Sí puede ver. Muy bien. Ahora voy a poner un video para que suene. ¿Ya? Como la otra vez. Así que... A ver si quiere cooperar mi compu. Ahí sí quiere cooperar. Muy bien. Antes de empezar, porque ya le puse muy grande. Para esto necesito que esté ahí. Voy a poner un poquito del video, Damián. Y tú me dices si se escucha el sonido, ¿ya? A ver, vamos a poner la mitad. ¿Y ahora qué hago? Es la primera vez que estoy con la nena. ¿Escuchaste? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Muy bien. Entonces yo voy a poner este videíto. Ustedes van a ver sobre el amor, sobre el amor, con Mamita María como ejemplo. Y después vamos a hablar de la palabrita en inglés y vamos a verlo. Uno, dos y tres. ¿Qué haces? Y bueno, sobreviviendo, ¿viste? Mi señora me ha dejado a la niña. No sé. Mis suegros andan enfermos. Discusiones en casa. Un desastre. Che, ánimo. Que el señor ama a tu familia. Pero, santo padre, usted nunca ha estado casado. ¿Cómo sabe? Y, viste, el doctor no necesita estar enfermo para curar. Para entender la familia hay que contemplar a María, la madre en las bodas de Caná. María está atenta a las necesidades de los demás. No se enfrasca en su mundo, no critica las bodas. Está atenta. Se da cuenta que falta vino. Signo de la alegría y de amor. ¿Cuántos niños, jóvenes, abuelos, madres solteras, perciben que en casa, hace rato que no hay de ese vino? María no es una madre reclamadora. ¿Tampoco es una suegra que vigila para entretenerse con los errores? María simplemente es madre. Es lindo escuchar esto. Así es. Repetilo conmigo. Vamos. María es madre. María es madre. María siempre nos hace trascendente que vivele o lo que nos falta y ayuda a ponernos en los zapatos de los otros. María actúa. El que ama sirve, especialmente en la familia. Allí nos hacemos por amor servidores unos de otros. Así aprendemos a pedir permiso, a decir gracias, a dominar la agresividad o la voracidad. Y allí se aprende también a pedir perdón cuando hacemos algún daño o peleamos. Una madre quiere a sus hijos como son. Nadie es descartado. ¿Cuál quiere más? Como los dedos, ¿viste? Si pinchan este, duele lo mismo que si pinchan este. El amor de los padres hace sentir más cercano al amor de Dios. Así como el vino nuevo en la familia, los milagros se hacen con lo que somos, con lo que está a mano. Y muchas veces no es lo que soñamos. Nada se descarta. Nada es inútil. Pero qué difícil esto de vivir en medio de tanta dificultad. Aquí está el detalle. Al final gustaron el mejor de los vinos. Aunque las estadísticas digan lo contrario. El mejor de los vinos está por venir en aquellos que hoy ven derrubarse todo. Murmúrenlo hasta creérselo. Susúrrenlo a los desesperados, a los desamorados. Tené paciencia, che. Tené esperanza. Así como María, reza, actúa. Abrí el corazón. Porque el mejor de los vinos va a venir. Jesús quiere derrochar el mejor de los vinos. Entre quienes se les han roto todas las tinajas en donde solo beben desalientos. El vino nuevo, el mejor, nos haga recuperar el gozo de ser familia. Muy bien. Ya vimos nuestro primer material. Un videíto que nos muestra el amor desde un punto de vista de madre, de María Santísima. Ahora, ustedes deben estarse preguntando ahorita, ¿por qué el profe Jaime pone un video de religión ahorita si el profesor Jaime de inglés? ¿Será que se confundió de materia? No. It's just an example. Es solo un ejemplo para que ustedes vean. Vieron que en el video había caritas de niños y padres que estaban tristes y enojados. Voy a armar el corazón aquí para que lo vean en la camarita, si es que pueden verlo ahorita. Cuando una persona rompe el love, el amor, se pasa esto. Se separa el corazón. Cuando el love, el amor, desaparece en casita, con mamá, con papá, con los hermanitos, se rompe el corazón. ¿Qué pasa cuando se rompe un corazón? Queda dañado. Miren, ya no puedo poner de nuevo junto. ¿Ven? Ya dañé. Bien, ahora, los niños y las niñas están en casita ahorita, junto a mamá, la mayoría, dado que papá o está trabajando o no se encuentra cerca ahorita. La mayoría siempre es mamá. Tienen que recordar que las mujeres, las mujeres, las mamitas están al lado de ustedes, tienen el amor, el love más grande de todos, porque ellas lo tuvieron ustedes dentro de su vientre. Normalmente, yo opino personalmente que las mamás son las personas en las que más se puede confiar, dado que las mujeres son siempre el ejemplo de amor, porque son las que tienen el corazón más grande y piensan primero con el corazón antes que con la lógica. Nosotros los hijos, ustedes, y las hijas también, no puedo decir nosotras las hijas porque soy hombre, pero las incluyo a ustedes también, mujeres, niñas, siempre cometemos errores, siempre hacemos travesuras. Y yo, el profe Jaime, el teacher, que ya está viejo, que ya tiene 30 años, todavía hace travesuras, todavía hace las cosas mal y mi mamá también me jala la oreja a mí también, a veces. Pero, por más travesuras que cometamos nosotros los hijos, nuestra mamá siempre va a actuar con love, como hizo mamita María en una fiesta, en una fiesta donde no había vino, y ella en vez de decir, ay, qué vergüenza que la gente no se prepara, le dijo a su hijo, ayúdales, sé bueno, actúa con amor, love. Ahora, ya vimos, y ya si me salto a la última parte del Word, no debe ser tan abajo, aquí. Ya vimos el video para trabajar, ahora vamos a trabajar con el PowerPoint, con las diapositivas, para marcar cuadrito por cuadrito, e ir preguntando a los niños de lo que vimos en el videíto. Ojalá se haya podido escuchar bien. Bien, esto es solo la introducción. Día jueves 8 de octubre del 2020, clase número 5 para inicial. ¿Ya? Esto es para los que vean el video y sepan dónde estamos ubicados. Ustedes ya saben, ya les aviso esto al inicio. Bien, dado que es de mañana, vamos a hacer nuestra señal de la cruz, vamos a persignarnos. Pero, parecido a lo de la profesora de religión, solo que lo mío está en inglés, ¿ok? Yo voy a hacer despacio para que en casita practiquen conmigo y repasen, ¿ya? Y vayamos viendo por dónde va cada mano y también a decir en inglés. Primero en la frente. Espíritu, 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 eso. Y la boquita, Amen, Amen, Amen. Ahora voy a hacer más rápido. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amen. Como papito Dios siempre está pendiente de los niños más pequeños porque son sus querubines, pidámosle que bendiga a esos niños de esta escuela, de todo el mundo, y a sus papitos y mamitas que trabajan arduamente para mantenerles siempre educados, ¿ok? Aquí viene lo que el profe Jaime quería ver. Ahora sí voy a comenzar a buscar algunas víctimas para que hablen y pierdan la vergüenza. Caterin Culala, prenda el micrófono. Deja a la mamita que le prenda. Ya le di permiso, puede prender y me dice hola para escucharle. Prendale. Hola, ya te escucho, ya te escucho. Hello. Hola, profe. Hello, repita conmigo. Hello. Hello. Ok. Mi querida. Ah, eso, ya salió. Muy bien, muy bien. Mabelcita, ¿qué figura está dibujada en este papel azul? ¿Qué figura está dibujada? Un corazón. Un corazón. ¿Y de qué color ha sido el corazón? Rojo. Rojo. Muy bien, mi vida. Este corazón es red, es rojo. Este corazón representa un sentimiento muy bonito que llena de calorcito todo nuestro pecho, que se llama amor. En inglés, love. ¿Cómo se ha dicho en inglés, mi vida? Love. Díganme más sin miedo. Love. 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 Muy bien, te salió perfecto. Una vez más, ahora grita nomás, te doy permiso. Tengo audífonos, no te va a escuchar nadie. Love. Love. Muy bien, ahí te escuché perfecto. Love, mi vida. Thank you. Ay, si te mostras conmigo. Muy bien, la compañerita ya nos habló de la palabrita. Love. Los que están en casita, se ponen la boca en forma de trompeta, así, como ir a dar un besito mamá, y se dice love. 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 Solo esta palabrita van a aprender hoy. Love, no se preocupen. El love, el amor, se representa con el color rojo, que es el color que circula por nuestro cuerpo en la sangre. Rojo, que representa la calidez, la ternura dentro de nosotros. Los corazones son de esta forma, heart-shaped, forma de corazón, así bombacho, para los dibujitos nada más. Porque si usted ve en un libro del cuerpo humano, el corazón tiene otra forma. Esta forma de aquí, esta forma con dos bolitas y una flecha, que pueden ver acá, voy a poner el marcador, this shape, esta forma, que ven aquí con bolitas y puntas, son para mostrar lo grande que se ve el amor y cómo se necesitan las dos manos, the two hands, las dos manos, para formar el amor, las dos manos. Porque para formar el amor también se necesitan dos cosas, una persona y otra. Usted y alguien más pueden formar juntos el amor. Existe el amor, el love, que es de los profesores por el trabajo, por los estudiantes, ese es love. Existe un amor más grande, que es de este porte gigantesco, que es el que tiene su mamá, su papá por usted, que yo no puedo dibujar con la mano porque es más grande que en mis manos ese amor, tengo que hacer así, con mi cabeza entera, love, porque es un amor inmenso. Y existe uno más grande que no lo puedo dibujar ni con todo mi cuerpo, porque es el que tiene Dios por usted, love, love. Este es el otro amor, el de mamá y papá, el que hay que hacer en la cabeza para que alcance. Ahora, el amor es un sentimiento muy bonito, pero se le debe cuidar también bastante, porque ahora en este tiempo la gente lo daña y lo desperdicia. El love, el amor que sentimos, lo hacen a un lado y no lo cuidan. ¿Cuándo no lo cuidan? Vamos a ver si es que la compu quiere cooperar. Ya cooperó, muy bien. Aquí tenemos el primer amor, el más grande dentro de la tierra, ¿ya? Ahorita no voy a, voy a dejar a papito Dios en un lado porque el amor de él es más grande y no lo puedo dibujar aquí, no me alcanza la computadora. Este es el primer amor que tenemos. Voy a pedirle a Damián Garzón que prende el micrófono para que me ayude describiendo lo que yo le pregunto. ¿Damiancito? Hola, Damián. Hable nomás, mijo, para escucharle, a ver si funciona el micro. Hola. Ya la apagó. Prendale de nuevo, Damiancito. Una sola vez le tiene que aplastar mamá. Ahí. Hola, Damián. Dígalo. Dígalo. Hola. Ahí te escuché. Perfecto, perfecto. Mi querido Damián, mira la fotografía del cuadrito donde está volando el punto rojo y dime, ¿qué puedes ver? ¿Qué crees que sea esto? Mírale bien. Una. 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 Una qué. Mijo, no le apague el micro. Una sola vez tiene que tocar. Ahí, ahí. ¿Una qué, mijo? Repite, ahora sí está prendido su micro. Una. Una mami. Muy bien. ¿Y qué tiene en el brazo esa mami? Un bebé. Muy bien. Una mami con un bebé. Sienten love, amor. ¿Cómo es el amor? ¿Qué está dibujado aquí? Un corazón. Muy bien. Y cuando tú tienes el corazón, Damián, el heart, con el love, con el amor, ¿cómo te sientes? ¿Feliz o triste? Mira la carita y dime si está feliz o triste. Feliz. Feliz. Muy bien. Gracias, Damiancito. El compañerito Damián ya nos explicó. El amor de la mamita en casa, dándole de comer, cuidándole, bañándole, trayéndole a la escuela, ayudándole con los deberes, es grande, es hermoso. Tiene forma de corazón, heart, corazón, heart. Y nos hace felices, ¿sí? Ustedes ahorita están sonriendo porque están con mamá al lado. Mamá le dice presta atención. Mamá le dice cuidado. Mamá le dice termina de comer después. Mamá, mamá, que le tuvo en su vientre, como esta señora panzoncita, que no es que está gordita, es que tiene otro bebé en la barriguita, le ama a usted y le tuvo siempre cerca de usted. La mamá siempre será la primera y la última con usted. Siempre estará mamá primero. Así que usted siempre debe recordar amar a mamá. Love. Amar a mamá. El amor, ¿qué necesita? Que usted le obedezca, que usted le respete, que usted le trate bonito y que usted le dé mucho cariño, muchos abrazos y muchos besos. Eso es el love para mamá. A mamá no se le grita. A mamá no se le dice no. Y a mamá se le obedece rapidito. Mijo, ¿vamos a la escuela? No, eso no se hace. Mija, ¿cómo hace la sopa? No, eso no se hace. No. Yo sé que ustedes no hacen, me consta, porque no he visto todavía que hagan delante mío. Ahora no sé si cuando estén en la casa harán, ahí tendría que preguntar a las mamás después, pero no creo que sean así, ¿verdad? Yo sé que todos son obedientes. Muy bien. El primer amor, mamá, love, mamita, moma. Vamos al segundo amor, a la segunda muestra de cariño. Matías Vázquez, prenda el micrófono, Matías Vázquez, Matías Vázquez, y habla para escucharla, a ver si funciona. Hola, Matías. Hola. Ahí te escuché, perfecto. Matías, aquí tengo un niño y una niña. ¿Qué están haciendo con el juguete? Se van a... A compartir. A compartir. Se van a prestar el juguete, el peluche de perro, o llamo, no sé qué sea, que tienen ahí. Compartir con nuestros amiguitos. Es amor. Es love. ¿Qué forma tiene el love? ¿Qué forma tiene el amor? Mira la forma y dime. El corazón rojo. ¿Y cómo se hace el corazón rojo con los dedos? Haz para ver. Te estoy viendo en la camarita ahorita. Eh, ya te sale de una. Muy bien. Love. Con forma de corazón. Cuando comparto mis juguetes con mis amigos, ¿cómo me hace sentir eso? Mira la carita. Feliz. Feliz. Muy bien, mi rey. Gracias. Compartir con los amiguitos del aula, del barrio, de la casita, me hace sentir feliz, happy. Porque el love, el amor, me mantiene junto con mis amigos, mis friends. Love, love, siempre los deditos así y la mano en esta parte del pecho, hace que el corazón lata y me haga feliz. Vamos a ver ahora. Oh, aquí tengo algo malo. Voy a pedirle a Joaquín que prenda el micrófono para que me ayude con este Joaquín. Joaquín diga que le prendan el micro y habla para escucharle. Sí, llámele, llámele para que prenda la... Una sola vez, ya la apagó. Ya se me cayó. Joaquín, ya se me perdió Joaquín. Muy bien, debe reactivarse de nuevo después. Debe aparecer por ahí. Bien, voy a pasar a otro porque parece que se me fue hasta el último de las cámaras. Voy a pedirle a Sofía Rivera que me ayude con este roto de aquí. Para que me den prendiendo el micro de Sofía Rivera. Prenda y me saluda Sofía para escucharle, ¿ya? Hola, Sofía. Hello, mi vida, hello. Sofía, aquí tengo algo malo. Aquí tengo algo triste. Aquí tengo un niño asustado de los virus, asustado de las enfermedades que le están molestando, que le están buscando hacerle sentir mal. Ahora, mi vida, ¿tú ves aquí que esté feliz? Está triste. No, está triste. Aquí no hay love. Uy, tachado, roto. Mira el corazón con las manitas así, Sofía. El love, el amor de este niño, el love, está así. Rómpela, Sofía. Rómpele a la mitad. Está roto, está broken. Sofía, ¿por qué está roto el corazón de este niño? ¿Qué puedes ver en la foto? Cuéntame tú lo que miras. Está roto ese amor. Love. ¿Qué pasa? Está triste. Abre, abre. Está triste, diga. ¿Por qué está triste, Sofía? ¿Será porque el profe Jaime le está dando dulces? ¿Sí o no? Porque tiene miedo de enfermarse. ¿Tiene miedo de enfermarse? ¿Verdad que le ves con miedo? ¿Te estás con miedo de enfermarte, Sofía? No, ¿verdad? Porque mamita te cuida, papi, te cuida. Te cuida toda tu familia, ¿verdad? Eso. Ahí como te están cuidando ahorita, tú no sientes esto. Gracias, mi Sofía. Thank you. Niños y niños, esto es lo contrario del amor. Cuando una persona se siente con miedo de las cosas que pasan en el mundo, el love, el amor, se rompe. Crac, crac, así. Y se aparta a la mitad. No nos podemos sentir felices. Estamos tristes, como dijo Sofía. Con miedo. Porque nos aterra que nos pasen cosas malas. ¿Ok? Muy bien. Eso es algo malo. Por eso le pinté de rojo la cara y le puse la boca así. Triste. Porque está roto. El love, no hay love ahí. Desapareció, se perdió. Vamos a ver otra. Esta de aquí ya no está rota. Esta de aquí ya está armada de nuevo. Eric Tuapante. Prenda el micro de Eric Tuapante. ¿Ya le prendí yo mismo? Y ahí está. Hola, Eric. Hola. Ah, se prende solito. Muy bien, mejor. Eric, aquí sí hay love, sí hay amor. Haga los deditos del amor aquí. Love, love, love. Aquí sí hay amor. Aquí sí hay cariño. Te voy a mostrar, mi hijo. Mira. Eso, ya te está saliendo. Los deditos de acá aquí y los otros acá arriba. Muy bien. Ya te sale más o menos. Excelente, Eric. Eric, el amor y el love de aquí. Tenemos un papá y una mamá. ¿Qué están haciendo? Están peleando, están conversando bonito, están jugando. ¿Qué crees tú que están haciendo? Conversando. ¿Bonito o grosero? Bonito. Muy bien, porque están sonriendo. Aquí el papi, el daddy, está conversando con la mami, la mami. Bien bonito. Esto genera amor, love. ¿De qué forma se ve el amor, el love, mi hijo? ¿Qué forma es esta? De un corazón rojo. Corazón. Un corazón rojo. Muy bien, me diste hasta el color. ¿Y cómo te hace sentir cuando tu mami y tu papi conversan bonito? Mira la carita. Feliz. Feliz, porque se tratan bonito, se tratan con respeto. Muy bien, Eric. Thank you. Mamá y papá, los que me estén oyendo seguramente ahorita, recuerden que todo lo que ustedes hagan en casa, las palabritas y la manera de comportarse, todo capta a su niño o su niña. Así como pueden ver que sus hijos están sonriendo cuando conversan conmigo, eso me emana de que están felices. Eso es love, eso es amor para sus hijos. Nunca hagan que eso se pierda. Siempre recuerden que ustedes son los héroes de sus hijos. Eso no debe cambiar jamás. Bueno, aquí vamos con una profesora, una mamá que también es profesora. Voy a pedirle a Caleb Bastudillo, Caleb, que le prendan el micro, ya le di permiso. Caleb, ¿cómo estás? Hello. Hello. Hello, muy bien. Calebcito, aquí tenemos otra muestra de love, otra muestra de amor. Aquí está una profesora ya. Esta ya no es solo una mamá, es una profesora, una teacher, una teacher mujer. Esta teacher está con sus dos estudiantes. ¿Qué está haciendo con los estudiantes, Caleb? Cuéntame. Está abrazándoles. Está abrazándoles. Cuando tú te ibas a otra escuelita antes, ¿te abrazaba la profe cuando llegabas a la escuelita? Sí. Sí, te abrazaba bonito. No te decía, aquí te quite, chuchu. Te abrazaba muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros los profesores sentimos love, amor por nuestro trabajo y por nuestros alumnos. ¿Sí? Ay, profe, pero hay un niño que es bien malcriadito, saca la lengua. ¿Usted le quiere también? A todos los niños les queremos. No importa que tengan lengüita, que tengan zapatitos que patean, que tengan dedos que pellizcan. No importa. A todos les love, les amamos. Querido Caleb, ¿qué forma tiene el love? ¿Qué forma y qué color? Igual que tus compañeritos. ¿Una forma de? Corazón. ¿De qué color? Rojo. Rojo, muy bien, very good. Ahora, mi querido amigo, cuando te entregan amor, love, los profesores, ¿cómo te sientes tú? Feliz. Muy bien, gracias, Caleb. El cariño de los adultos, los profesores por nuestros niños, deben hacerles sentir feliz. Feliz. Ya mismo terminamos. Aquí tenemos uno que es obvio que está pasando. Es muy fácil darse cuenta rapidito qué está ocurriendo aquí. En esta fotito de acá, está ocurriendo algo malo. Ya la encontré acá. Joaquín, usted perdió su turno. ¿Puede prender ahorita el micro, Joaquín? Ahora sí le encontré la camarita. Joaquín, ¿sí le pueden prender el micro? Joaquincito, ¿me escuchan? Ahí está. Hola, Joaquín. Hola. Hola, mi hijo. Para que no pierdas tu turno, porque se me fue tu cámara al último, ya la encontré. Joaquín, este es algo malo. Aquí se rompe el lot una vez más. ¿Por qué crees que es algo malo? Mira la foto y dime qué pasa con ese papá. Está bravo. Está bravo, está enojado. Muy bien. Mis niños y mis niñas. A todo niño y a toda niña siempre le va a dar miedo que el papá, el varón de la familia, se ponga bravo. Algunos incluso tenemos miedo de que la mamá se ponga bravo, porque la mamá sabe decir que la mujer es como el volcán, es más peligrosa que el hombre. Siempre que vemos esa cara de enojo de los adultos, no sentimos el love, el amor. El amor se rompe. Joaquín, ¿cómo está este corazón? Dime. Está roto. ¿Y por qué está roto? Porque el papá está bravo. Está bravo. ¿A ti te gusta ver a tus papás bravos? No. No, no nos gusta. A nadie nos gusta. A mí cuando mi papá se pone bravo y pone esa cara, yo salgo corriendo de la casa, yo me voy a dormir en el parque, porque tengo miedo de que me hable. Niños y niñas, ¿por qué se ponen así mamá y papá? No es porque son malos. No, 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 no. No vengo acá a hablar a los papás. Vengo a contarles a ustedes, niños y niñas, que a veces mamá y papá tienen problemas de adultos, problemas de pagar dinero, problemas de trabajo muy difícil, problemas de cansancio. Se enferman también mamá y papá, no solo ustedes. Y están de mal carácter. Ahora, ay, mamá es mala porque me habló. No, no. Mamá y papá también se pueden equivocar. El love, el love, sí se va a romper un ratito este love, así, se va a separar. Y en ese momento vamos a estar así. ¿Cómo vamos a estar, mi querido Joaquín? Mire la carita. ¿Cómo nos ponemos cuando está bravo mamá y papá? Mire la carita, mi querido diga. Eso, Joaquín, thank you. Nos ponemos tristes, nos desesperamos, nos asustamos. Pero no hay que temer, porque eso solo es un momento. Pero para recordar a mamá y papá, los enojos, las iras de nosotros, los adultos, no tienen que recaer sobre nuestros hijos. No creo que haga falta recordarles eso. Pero con esto de la cuarentena, con esto del confinamiento en la casa, los temperamentos están por los aires. Tratemos de controlar eso como los adultos que somos. Porque es incómodo estar enojados. Niños, ustedes también. A veces dicen, ya no quiero estar en la casa, quiero ir al parque, ya me aburrí. Sí, también saben poner esta cara a ustedes. Y sí, si hemos puesto todos alguna vez. El profe Jaime Chiquita me ha puesto esta cara alguna vez. Esto no es bonito. Rompe el amor. El love queda destruido. Entonces, no vale hacer esto. Muy bien. Y el último. El último de aquí es el amor que tenemos todos por papito Dios. Este niño de aquí está sentado leyendo la Biblia. ¿Ok? Este niño de aquí confía en Dios, Padre del Cielo, que mandó a su hijo para que con el amor, el love, todos con la manita acá en el pecho, el love, que tenemos todos en el corazón, el love, nos salve del mal, nos salve del pecado. Este amor de aquí lo tenemos todos y es para todos. Para los que quieran y para los que no. Diosito va a manos a todos por igual, sin importar lo que nosotros pensemos. Por eso nosotros debemos tratar de ser buenos para que ese amor crezca y podamos compartirlo con otros. Cuando compartamos ese amor, el amor es el love, vamos a ser felices. ¿Bien? Ahora sí, tengo aquí una pequeña actividad y voy a pedir una personita que me ayude. Una mujer, porque ya pedí algunos varones. Brittany Villavicencio, prende el micro. Brittany. Brittany Villavicencio. Brittany. Hola, Brittany. Hello. Hello, mi vida. ¿Cómo le va? Good morning. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, mi vida. Vas a mirar tú los circulitos que dibujé aquí con juguetes adentro y cuando encuentres el amor, el love, me vas a decir, pare, ¿ok? ¿Dónde está el amor? Yo voy a comenzar a decirte las cositas. Mira. Una boquita. ¿Sí o no? Una boquita. ¿Sí o no? Una boquita. No. Un collar de juguete. ¿Sí o no? Es una boquita. Un poquita. Un diamante, una joya. ¿Sí o no? Es muy bien. No, ¿sí o no? No, dice. Muy bien. Gracias. Esos tres no valen, dice. Ya vimos que los tres primeros no han servido. Gracias, Brittany. La boquita no es amor. Las joyas no es amor. Los diamantes no son amor. Vamos a ver ahora a una más de la parte de arriba que me haya hecho hablar. Crisbel Yumisaka. Prenda el micrófono, Crisbel, para que me ayude con este. Crisbelcita. Y habla para... Hola, Crisbel. Hi. Hello. Ya está. Ya está. Ya la escuché. Muy bien. Crisbel. Ya la apagó de nuevo. Prenda una sola vez y ahí le deja nada más. Ya la apagó. Prenda una vez más. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No toque nada. Ya. Sí, muy bien. Hola, Crisbel. Hello. Hola. Hola, mi vida. ¿Cómo le va? Hola, profe. Eso. Mi vida. Hola, profe. Aquí tengo yo un lacito. ¿El lacito será amor? No vale. ¿Sí o no? No vale. No, no vale. Aquí tengo dos juguetitos. Un juguetito de hombre y un juguetito de niña. ¿Serán amor? No, no vale. No, no vale. Aquí tengo chocolates, chocolates en una caja de corazón. ¿Serán los chocolates de corazón el amor? No, no vale. No vale. No vale. Solo es una trampa porque es un juguete con forma de corazón. Este no es. Muy bien. Gracias, mi vida. Parece que no encontró a Crisbel tampoco. Vamos a buscar ahora a una compañerita más que lea los últimos tres y nos diga dónde está el amor. Pero ahora sí voy a pedirle un varón para terminar. Isaías Garzón. Que le prenda el micro, Isaías. Usted va a cerrar con broche de oro el día de hoy. Isaías Garzón. Hola, Isaías. Hola. Isaías, vamos a ver si encontramos el amor en los últimos tres. Isaías, ¿los anillos serán amor? No. ¿Las armas, las flechas serán amor? No. Y este de aquí, ¿será el amor? Sí. Sí, ya encontró. Perfecto. Gracias, Isaías. Ya nos ayudaron a encontrar el último. Daime está muy contenta que ya apareció el amor. Very good. El amor apareció aquí. Al último ha estado. Miren bien dónde es que esconde la gente el amor. Esconden los besos, en los juguetes, en los regalos, en los chocolates. Al último han sabido esconder. Porque el amor no es que yo te compro juguetes, te compro celulares, te compro computadoras. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor es cuando yo te doy todo, cuando te trato con cariño. Eso es el amor. Muy bien, mis niños. Ya vamos a terminar. No se preocupen. Ya vamos a terminar con esta parte de aquí. Estimados padres de familia, ya vamos iluminando con esta parte. Aquí está la indicación del deber. En una hoja de tamaño A4, la hoja de siempre, ustedes van a ayudar a dibujar un corazón grande a sus niños. Ustedes. Usando el crayón rojo o la pintura roja, lo que ustedes puedan manejar o ya tengan a la manito, el niño va a colorear ese corazón tratando de no salirse de las líneas. Déjale que lo haga solo. Si sale un poquito, no importa. Eso no le va a afectar a la nota. Tiene que intentar el niño desenvolverse un poquito. Así haga un poquito chueco. No pasa nada. Cuando el niño termine de pintar su corazón, usted va a tomar el mismo crayón rojo y va a escribir love, love, la palabra love. Así el niño no pueda leer. No pasa nada. No le voy a mandar escribir al niño porque no puede. Pero para que vaya reconociendo la silueta de la letra en inglés y lo asimile. No es necesario enviar fotos esta vez. Con que lo guarden en una carpeta será más que suficiente. El chat va a permanecer bloqueado. Ya no se va a desbloquear. Y ahí subiré solo mis deberes y el video de la clase cuando termine esta. Así quedaría más o menos el debercito de sus niños hecho por ellos mismos. ¿Ya? Sí, está pintado como si hubiera pintado yo porque pinté con la compu. Para que no le ponga mucha presión, deje que el niño intente y el niño practique. Así le salga un poquito mal. ¿Ok? Ok. Muy bien. Dejo de compartir la pantalla. Y me despido de la grabación. Aún no se vayan porque nos queda un minutito. Me despido de los que están viendo el video en YouTube. One, two. Y me despido de los que están viendo el video en YouTube. ¡Gracias!